Si tienen ganas, a las 11 de la noche 11 de la noche Siguen saliendo los mocos No, déjalo, déjalo, no te hagas problema Ahí está, no lo tengo que hacer eso, ya lo sé Aclarar la garganta es un mal, ¿no? No, hace muy mal Igual que toser Igual que toser 11 de la noche, esta noche en el Faena Con la banda de rock Me voy de gira con Slash ¿Te vas a tocar con Slash? ¿Con Slash? ¿En serio? Me voy a Chile Después hacemos Mendoza, Córdoba Él se va Rosario Hace el Teatro Gran Rivadavia Y terminamos con un show tremendo en Jeva Ah, no te privás de nada, cabezón No, me voy una semana Las voy a re extrañar a las gordas Y en el medio hacemos Bariloche con Flor Que vamos a tocar Ah, sí que estás al palo total Gracias a Dios, con mucho trabajo Así que muy contento Estoy acompañando a mi hijo Solista Haciendo 10 millones de cosas Para que la vida familiar Siga continuando Siga floreciendo Siga floreciendo Más vale vengas acá a presentar el disco Y le recordamos Lunes y martes a las 8 y media En el... Picadero En el Picadero Exacto No se olviden Forever Young Y esta noche en el Faena En el Faena Cierra la nota de Tripa Dígalo, Lucho Esta noche en el Faena Y hay que seguirlo en redes Germán Trippel Arroba Tripa Guión bajo Germán Muy bien Ahí están todas las fechas Y todo Para quienes quieran ir Muchas gracias Gracias por venir No, por favor Haga un pedacito Así hablan con la doctora O preferís hablar directo con la doctora No, siempre así Yo no lo dejé con la gana I know it sounds funny But I just can't stand the pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl I know I've done all I can You see, I've been stolen I'll borrow That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I'm easy Say, I'm easy like Sunday morning Corta porque mi hija me requiere Muchas gracias No, no, lo más de lo más Qué lástima que la gente se pierde esta escena Porque es lo más de lo más O no, Ariel No, tiene una ternura total La ternura El tipo más rockero cayendo ante su fan número uno Claro, pero se nota el lugar que le da la familia La verdad que se nota mucho el lugar Lo importante que es para vos tu hija Tu mujer Cómo los dejás entrar en medio de Ya terminando la canción Pero tu hija se avalancha Se tira encima tuyo Y vos la dejaste Físicamente se notaba cómo la dejabas entrar Sí, sí, sí No tenías esa preocupación Que tienen muchas personas de la perfección De no, para qué termino con mi actividad No, ya Es que para mí hoy en día La perfección Como vos decís Porque conozco mucha gente así Reside en la no perfección para mí Claro En cómo Porque me parece que todo fue muy fingido Durante mucho tiempo Y en la medida que uno se deja hacer Se deja Deja que las cosas pasen Acá tenés hijita Tomás bebé Claro En que deje que las cosas pasen Uno es más feliz Yo por lo menos encontré mi felicidad En el desorden Claro En el desorden que es Ser padre En los miedos que te da Estar enamorado Y poder decirlo Porque mucha gente piensa que Ah, mira estos dos Dicen que se aman Que no sé qué Son 11 años que amo a mi mujer Y que Espero nunca en la vida Es más Estoy esperando irme de este mundo Antes yo Porque no sé cómo podría vivir Sin la presencia de mi mujer Qué lindo Este Y mismo Ya me voy una semana Y estoy sufriendo como loco Y te da miedo Y lo decís Y me da Me da mucho miedo Y bueno Pero el miedo es parte de la vida El chiste es atravesarlo ¿No? Sí, totalmente Y me parece que ahí es donde reside Que no te paralice Bueno, a lo que hoy hablábamos De eso, ¿no? Sí Ahí reside la perfección Hoy en día del ser humano A mí me atrae mucho más Una persona que puede Más problemas Porque yo siempre digo No, el moco No sé qué Y Flor me dice No, Dios, Dios, cuento Cállate Tienes que decirlo Tienes que decirlo Pero bueno Es parte Es parte del ser que soy hoy en día Quizás el día de mañana Aparte muestran la naturalidad Y lo genuino Muy auténtico Muy auténtico Y eso es lo que la gente Valora y siente Y que no dejamos de ser marido y mujer También tenemos nuestros días buenos Nuestros días malos Nos escudamos muchas veces en nuestra hija Y lo bueno es poder aceptar Que uno es un ser humano Y que tiene sus falencias Porque a raíz de eso Podemos mejorar un cambio O que podemos gestar un cambio Y ser mejores Si fingimos quizás Es un poco más difícil Mirá, de Mambró acá Te pasó todo lo mejor Gracias a Dios Porque eso te hizo quien sos Viste Sí, totalmente Cabezón Entonces re felicito Para adelante te felicito Con lo de Laya Ahora, esto La familia La verdad Muchas gracias Siempre el crecimiento Un 10 total Siempre el crecimiento Totalmente Muchas gracias El éxito está en eso En poder conservar todo eso No es solo ir a vender No, totalmente Y volver a tu casa como un infeliz Solo como un perro Ese no es el éxito El éxito es otra cosa Es una pareja altamente recomendable El otro día Saben que miraba la televisión Miré la apertura de Showmatch Estoy enojado con Flores Porque fue el programa De Marcelo Tinelli Y a mi programa Todavía no ha venido Ah, no te fue todavía No, no, no Tiene que venir Florencia Le dejo la invitación A usted también ¿Cómo no? Que se la comunique Su marido Iremos con la gorda Le gustan las pastas Ay, me canto Bueno, dale, dale Prepare pasta Que no haga tan el plato gourmet Que si lo puede hacer Un poco más Más de campo Más de, mejor Más de, mejor Más de, mejor Más de, mejor Mona, ¿Te puedo pedir un favor al aire? No sé ¿No me regalás unos minutos De tu programa? Sí, olvídate Ahí está Dos, quedate tranquila Y ¿sabes qué? Te pedimos para despedirte Tócate a una Ah, pero estás de emoción Y sí Lo vamos con ese O no Está muy lindo el programa Vamos a cerrarlo así, chicos Ahí está Well, when you're sitting there I know you think you're the queen of the underground You can send me that flowers every morning Oh, yeah Send me that flowers by the mail Send me that flowers to my wedding Oh, yeah Oh, yeah And I won't forget to put roses on your grave Y... 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 ¡Esa! Muchas gracias, Liva Soy rockero por excelencia, papá Soy rockero Soy rockero por excelencia Bueno, buena vida No, por favor Les deseo que tengan un gran año Gracias, Walter Y a toda la gente que está escuchando Y a todo este país Que tanto amo Muy bien Que lindo Muchas gracias Sí, sí Seguro que sí Con estas intenciones seguro que sí Por favor Un placer